Dios le bendiga, Dios le bendiga más. Tras esta reflexión que estaba pensando en cada uno de ustedes, de los hermanos de la iglesia, aquí a través por WhatsApp, porque lo es extraño, ¿verdad? Y cada vez que escucho cada mensaje, cada cosa que ustedes escriben, me da sentimiento, ¿verdad? Porque quisiera estar compartiendo con cada uno de ustedes, los hermanos de la iglesia. Y yo leyendo la palabra del Señor en Salmos 4, versículo 8, dice, En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora que es de noche, ¿verdad?, que vamos a dormir, tenemos que confiar siempre en el Señor, confiar en Dios, y como dice la palabra, en paz me acostaré. Y científicamente yo estaba buscando, el humano debe dormir 8 horas para que se sienta bien. Yo si duermo 9 o 10 horas, me duele la espalda, me pongo mal humor, me siento cansado. Si duermo 2 horas también, me siento cansado. Pero con 6, 7 horas ya yo me siento bastante bien. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos dormir eso, para poder sentirnos bien. En esto que estamos aquí, por lo de coronavirus, hay unos que duermen más, unos que duermen menos, a lo mejor por la preocupación. Pero el salmista escribe esto, que en paz se acostará, así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista estaba perseguido. El salmista era David. Tuvo momentos bien difíciles, pero él siempre confió en Dios. Nosotros podemos pasar por miles de cosas, pero siempre confiando en Dios. ¿Qué le habrá pasado a David para que tenga esa confianza tan poderosa en Dios? Nosotros también tenemos que tener la confianza en el Señor. Nos pasa mil cosas, pero siempre tener paz, siempre tener esa confianza que Dios es el que hace todo, ¿verdad? No puede darnos inseguridad que nadie nos quite la paz, porque siempre confiamos en el Señor, en la paz, el gozo, en medio de lo que pase o que nos pase. Estar preocupado por cada hermano, ¿verdad? Porque hay algunos que se sienten solos, empiezan a darle depresión. Nosotros tenemos que llamarlos por este medio de WhatsApp. Los que no tengan WhatsApp, enviarles un texto, llamarlos, preocuparnos por cada uno de ellos, porque puede darle una depresión. La depresión empieza a quitarle la paz. No es lo mismo uno estar con la familia de nosotros o uno estar solo. La depresión le puede dar a cualquiera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Por este medio decirle a cada uno que nosotros estamos con ellos. Que a lo mejor no lo vemos en la iglesia, pero estamos aquí pidiéndole al Señor. Que nada nos quite el sueño. A veces el maligno quiere quitarte la paz de una forma, porque dice, ay, no puedo trabajar, no tengo dinero, te quita las ganas de dormir, me siento solo, necesito... Son miles de cosas que tratan de quitarte la paz, pero confiemos en el Señor. Que Dios es el que está en el asunto siempre con nosotros. Aunque a veces lloramos, a veces sentimos que estamos mal, pero confiamos en el Señor. Confiemos en el Señor. El salmista confió ciegamente en el Señor. Dormía feliz. Pase lo que pase. A veces son cosas difíciles, pero en estos caminos, ¿quién va a decir que es fácil? Vamos paso a paso. Confiemos en el Señor. Dios cuida de cada uno de nosotros. Por este medio, Dios está con nosotros. Camina confiado. Como dije anteriormente, el salmista, puede ser que lo estaban persiguiendo hasta para matarlo, porque al David lo estaban persiguiendo y todo. No sé si cuando él escribió esto estaba perseguido, pero confiaba en el Señor. Confiaba en quien era Dios el Todopoderoso. El que tiene poder. Tú sabes la magnitud del poder de Dios, toda la confianza que tenemos que seguir y dejárselo en las manos del Señor. Yo cuando estaba escribiendo y pensando en esto, yo decía, Señor, cuando uno se monta en un avión, los que se han montado en un avión, viene la turbulencia. Y al principio, cuando yo me montaba al principio, yo decía, miraba hacia alrededor, a ver si alguien se asustaba igual que yo. Y si el avión se va a caer o qué, tú sabes, uno se asustaba. Pero cuando uno confía en el Señor, que uno dice, pues, ya estoy confiando en el Señor, Dios está con nosotros. Tiembla el avión cuando yo voy y ya eso me da lo mismo porque yo confío en el Señor. Así mismo es lo que está pasando ahora. Puede ser que esté pasando por algo o tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando necesito más de ti, confía, toda tu familia, confía, porque toda la familia está en las manos tuyas. Ora, porque Dios, en esta hora, vamos a orar, pedirle paz a Dios, que Dios nos siga llevando de las manos, que esté con nosotros. Hay gente que al principio de año, por los temblores, no podían dormir. Y nosotros lo sentimos, imagínate, esa gente del sur, que no podían dormir, pero confiaban en Dios. Los que confiaban en el Señor, dormían bien, ¿verdad? Como quiera que sea, a nosotros nos preocupaban los temblores que pasaban, que no vayan a temblar el más fuerte. Pero confiamos en el Señor, siempre confiando en el Señor. Ahora llegó ese coronavirus, eso es mundial. Dios no está hablando, confiemos en el Señor. Todo, todo lo que pase, confiemos en el Señor. Porque el mundo, Dios lo creó para nosotros, y tiene ahora creando cosas preciosas en el cielo para nosotros. Así que nosotros tenemos que confiar en el Señor para tener la vida eterna, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Puede llegar cualquier enfermedad, porque a mí me llegó una enfermedad cuando me enfermé de los riñones, pero siempre confiando en el Señor. De que me dio con llorar y de que me quitó la paz, de que yo lloraba por las noches, sí, pero confié en el Señor. Mientras pasa el tiempo, más confiamos en el Señor. Ahora que no estamos trabajando, que no estamos en la vida, ¿verdad?, saliendo para aquí y para allá, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Dios quiere que nosotros nos metemos más con Él, que confiemos más en Él y les hablemos. Dios quiere que tú llames a alguien y le digas que Dios está con Él, que confíe en el Señor. Hoy vas a dormir feliz y te vas a levantar feliz. Acuéstate alegre siempre, no te acuestes triste. Recuerda que Dios tiene un propósito contigo. Vas a dormir seguro y la gloria y la honra siempre es del Señor y siempre confía en el Señor. Hay cosas que a veces te dicen o algo que pasa, o noticias, esas cosas negativas, que todo te resvale, que la paz nadie te la quite. Sigue confiando en el Señor. Si algo te molesta y te prende, te molesta, no le hagas caso, confía en el Señor, ten paz, ten paz. Cristo multiplicaba el pan y los peces, 5.000 personas, los discípulos, la confianza que tuvieron en Jesús. No te preocupes por el dinero, no te preocupes por nada, confía en el Señor. Dios está con nosotros. La angustia, la paz, que nada te la quite. Mañana vas a tener un día precioso, un día precioso. Y hubo algo bien bonito que también conseguí en Isaías 53, 4 y 5, que dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido. Más, el herido fue por nuestra rebelión molido, por nuestros pecados. El castigo nuestro va sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto lo escribe Isaías. Isaías escribió eso 700 años antes de Cristo y está hablando de Cristo. Que Cristo es la paz de nosotros, el que nos va a ayudar, el que por sus llagas somos sanados. Es algo bien, pero bien que tenemos que confiar en el Señor. La palabra lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Confiemos en el Señor para tener vida eterna. Hay unos requisitos, sí, pero tenemos que confiar en el Señor. Ahora mismo estaba en nuestro refugio. ¿Para qué se usaban los refugios antes? ¿Para qué tú tienes tu refugio ahora? Elías se metió en una cueva, pero se refugió, pero confió en el Señor. Jeremías también. Cuando tú vienes a leer la palabra del Señor, hay tantos que se refugiaron, pero para tener un encuentro con el Señor. Ahora que tú estás en tu casa, esta noche, ora para el Señor. Confía en el Señor. Prepárate un mensaje y ponlo por aquí, por este WhatsApp. Y canta una alabanza para el Señor y ponla aquí en WhatsApp. Haz algo para que tú veas que Dios está contigo. Tenemos que orar para que venga esa vacuna o la cura del coronavirus, que esto se salga, ¿verdad? Esto es como una pesadilla, pero confiemos en el Señor. Que mañana cuando despierte va a decir, vamos a echar hacia adelante, vamos a confiar en el Señor. Que va a ser un día precioso. Vamos a llamar a todos nuestros contactos y decirle, Dios, Dios está contigo. Confía con el Señor. Porque toda la gloria y toda la honra es de Dios. Confía en el Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que nos dio vida, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y estamos atendiendo. Estamos aquí. Estando con Dios, ¿verdad? Confiando en el Señor. Pero recuerden que Jesucristo murió por nuestros pecados. Resucitó y viene. Y viene pronto. Hay muchas cosas que están sucediendo. Y tenemos que afincarnos más en el Señor. Y confiar en el Señor. Que si viene Cristo ahora o morimos. Que estés seguro que vas para el cielo. Pero si hay alguna vida que no conoce de Cristo y me quiere llamar, mi número puede llamarme. Si hay alguna vida que necesita la oración, me puede llamar. Yo oro por la persona. Si hay una persona que tenga depresión, también me puede llamar. No tengo problemas de que me llame. Que nada te quite la paz. Seguir confiando en el Señor. Que Dios busque la cura esa de la coronavirus. Porque yo quisiera compartir con cada uno de los hermanos de aquí, ¿verdad? Y de los que no pueden estar aquí. Dios mío, cuida, señores, esos deambulantes, los que están en los hospitales, a los policías. Señor, que cada persona confíe más en el Señor y no en el dinero. Señor, que confíe que Dios es el dueño del oro y la plata. Que Dios esté con cada uno de nosotros. Y ahora voy a hacer una pequeña oración. Dios Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este día, tarde y noche tan hermoso. Mi Dios Santo, bendice, Señor, a cada uno de los que están escuchando esta corta reflexión, mi Dios Santo. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria y tu honra, Señor. Que podemos confiar más en ti, mi Dios Santo. Como dicen en Isaías 53. Que tú moriste por nuestros pecados, mi Dios Santo. Y por tus llacas somos sanados, mi Dios Santo. Que también, Señor, en Salmos 4, 8, dice, Señor, que también estemos contigo, mi Dios Santo. Que podamos dormir bien, Señor, que voy a dormir bien pensando en ti, mi Dios Santo. Porque me voy a acostar pensando en ti, Señor. Dios mío, ponme una persona, Señor, si tú quieres que yo lo llame, Señor. O una persona que esté incómoda, Señor, que pueda llamarme, mi Dios Santo. Yo puedo orarle, mi Dios Santo, para que yo pueda edificar las vidas, mi Dios Santo. Pero que seas tú, porque la gloria y la honra es tuya, mi Dios Santo. Cuida y bendice a cada uno de aquí, mi Dios Santo, los que están escuchando esto. Y que puedan dormir bien, mi Dios Santo. Todo lo que te pedimos, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga, los extraño. Un abrazo y un beso a todos. Confía cuando fuerte sea el dilema, confía, cuando grande sea la prueba, confía, sigue el eco de su voz. No temas, vuelas sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el bordón podrás cruzar. No llores más, por ti, el peleará, a salvo en sus brazos estarás. Confía, 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 Jesús no te abandonará, contigo, Él ha prometido estar. Confía, 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 confía. Contra viento y marea, confía Él te alienta y te sustenta, confía A la meta llegarás Ahora, al sentirte abatido Ahora, en Dios no serás vencido Ahora, Él te ha hecho vencer No llores más, por ti Él peleará A salvo en sus brazos estarás Estarás Y no te harás